Ay, en tu mirada aún no sé qué, algo especial Ni siquiera el beso del amor, buena tu cara O un presentimiento quizás, ley tu mente, por favor Si es así que lo sientes, dime que me amas Dime que nunca, piensas en alejarte de mí Mientes, véngame los ojos, trámate muy dentro Que si tú me dejas, no podré vivir sin ti Amartín, no Déjame pedirte tu perdón, si te ofendí Pero no me pidas renunciar a ser feliz Déjame intentarlo, yo haré lo que tú quieras Y después, si es que no me quisieras Mientes, dime que me amas Dime que nunca, piensas en alejarte de mí Mientes, véngame los ojos, trámate muy dentro Que si tú me dejas, no podré vivir sin ti Y es que no puedo Amartín, no Mientes, dime que me amas Dime que nunca, piensas en alejarte de mí Mientes, véngame los ojos, trámate muy dentro Que si tú me dejas, no podré vivir Mientes, dime que me amas Pero no me quiero mirar Quienes en alejarte de mí Mientes, véngame los ojos, trámate muy dentro Que si tú me dejas, no podré vivir sin ti Y es que no puedo Pero yo sigo Con la banda de ataque Con la banda de ataque Mientes, véngame los ojos, trámate muy dentro Mientras, véngame los ojos, trámate muy dentro Mientras, véngame los ojos, trámate muy dentro Que si tú me dejas, no podré vivir sin ti Mientras, véngame los ojos, trámate muy dentro Dime que nunca, piensas en alejarte muy dentro Yo sigo